Vamos a ver un caso Vamos a verlo desde otro ángulo Este es el traumatismo externo de rodilla o triada de O'Donoghue Se presenta por un movimiento en valgo forzado con rotación interna del fémur Esto provocado por la fuerza ejercida del lateral a medial en la articulación de la rodilla Aquí podemos identificar el traumatismo externo por la referencia ósea del peroné Esto provoca un bostezo interno que desgarra el ligamento colateral interno Y arranca o lesiona el menisco interno por la inserción que tiene este colateral en su tercio medio Sobre el menisco interno Al mismo tiempo la rotación interna del fémur sobre la tibia genera una ruptura por tensión del ligamento cruzado anterior Para la exploración física de estos pacientes contamos con algunas pruebas relevantes Pero primero tenemos que identificar algunas estructuras de superficie que nos ayudarán como referencia Empezando por la cara medial donde podemos palpar en la parte anterior el tubérculo anterior de la tibia E internamente la porción medial de la tibia donde articula con el cóndilo medial femoral En este sitio entre ellos se encuentra la meseta tibial medial donde descansa el menisco interno Por la parte externa podemos observar y palpar la cabeza del peroné Seguidamente sigue la porción superior de la tibia y donde articula con el cóndilo lateral femoral Entre ellos se encontrará el surco de la meseta tibial lateral Sobre la cual descansa el menisco lateral A continuación veremos las pruebas de exploración física Comenzaremos con las maniobras de bostezo o de valgo y varo forzado En la maniobra inicial de valgo forzado Levantamos un poco la extremidad Flexionamos ligeramente Y hacemos una presión con una fuerza hacia medial del fémur Mientras que hacemos una tracción hacia lateral de la pierna Intentando generar la apertura de la parte interna de la rodilla Buscando un bostezo interno Si este es excesivo Al evaluarse de manera comparativa con la otra extremidad Indicaría una lesión de ligamento colateral medial Asimismo Si evaluamos la extremidad inferior con un varo forzado o bostezo externo Levantamos ligeramente la pierna Flexionamos un poco la rodilla Ejercemos una fuerza hacia lateral del fémur Mientras hacemos una tracción interna de la pierna Buscando abrir la porción externa de la rodilla Esperando entonces el llamado bostezo externo Si este resulta excesivo en comparación con la otra extremidad Hablaríamos de una lesión de ligamento colateral lateral Para la evaluación de los ligamentos cruzados Contamos con las pruebas de Lashman y cajón anterior y posterior La prueba de Lashman consiste En generar una ligera flexión de la extremidad inferior Colocar una mano firmemente sobre los gastronemios En la parte posterior de la pierna Y la otra mano por enfrente del cuadríceps Generando una presión sobre el cuadríceps Y una tracción en la tibia Buscando un desplazamiento hacia adelante de la tibia Si este se encuentra excesivamente Sería un indicativo de lesión de ligamento cruzado anterior Las pruebas de cajón anterior y posterior Sirven para evaluar los ligamentos cruzados anterior y posterior respectivamente Consisten en flexionar la extremidad inferior En un ángulo de 90 grados Si te sirve y te simplifica la tarea Puedes colocar tu cuerpo Ligeramente como tope de la extremidad inferior Para entonces colocar firmemente la pierna Y generar una tracción Jalas Esto es prueba de cajón anterior Si existe un desplazamiento excesivo hacia adelante de la tibia Indicaría lesión del ligamento cruzado anterior La prueba de cajón posterior Consiste en empujar firmemente la tibia con respecto al fémur Y si encuentras un desplazamiento excesivo hacia atrás Indicaría una lesión del ligamento cruzado posterior Para la exploración de los meniscos Comenzaremos palpando profundamente en las mesetas tibiales Medial y lateral Si despierta algún dolor es indicativo de lesión en el menisco Medial si es el que despierta dolor Y lateral si es el que despierta el dolor Las dos pruebas más importantes que tenemos para la evaluación de los meniscos Son la prueba de McMurray Y la prueba de Apley La prueba de McMurray consiste En colocar los dedos firmemente Palpando entre la tibia y el fémur Tratando de llegar a los meniscos Elevar la extremidad inferior Flexionar Y generar una rotación medial Con una extensión posterior Y buscar si se palpa algún crujido o si despierta dolor Repetimos la prueba Haciendo una rotación externa del pie Y haciendo extensión de la extremidad Con esta maniobra Se evalúan los meniscos a los cuales el talón apunta Rotación externa del pie Talón apunta al lado interno Evaluación del menisco interno Rotación interna del pie Talón apunta al menisco externo Evaluación del menisco externo Entonces repito Si se presenta dolor O se siente un crujido Podría indicar lesión de menisco Hacia donde el talón estaba señalado La prueba de Apley Se realiza con el paciente colocado poco abajo Consiste en una flexión de la extremidad inferior En un ángulo de 90 grados Posteriormente se ejerce una firme y fuerte presión Hacia abajo Con el pie en Rotación interna Talón apuntando hacia el menisco externo Rotación externa Si esta maniobra despierta dolor Es indicativo de lesión de meniscos En el paciente que observamos Jugador de fútbol americano Con un traumatismo externo de rodilla Y un valgo forzado Que presenta la triada de Odonoju Encontraríamos un dolor a la palpación de meniscos Encontraríamos prueba de cajón anterior positiva Magmurray interno positivo Y un bostezo interno positivo Así como prueba de Apley con dolor Este sería el resultado de la exploración física Indicaría que el paciente requiere rehabilitación y tratamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!